¿Qué tal? Después de varios días de ambiente casi veraniego, la situación ha cambiado. La responsable es esta borrasca que se encuentra al norte de la península, que está dejando allí ambiente inestable y que va a hacer que bajen las temperaturas de forma notable e incluso extraordinaria en puntos del interior. En las imágenes del satélite de las últimas horas distinguimos las nubes que acompañan a los frentes asociados a la borrasca con ese sentido de giro antihorario, llegan cargadas de humedad a zonas del Cantábrico y durante la primera mitad del día ya han dejado precipitaciones intensas en el extremo norte y en otros puntos de Aragón y de Cataluña. En la mitad sur vamos a tener ambiente más estable con algunos intervalos de nubes medias y altas llegando desde el Atlántico pero allí no se esperan precipitaciones. En el mapa de superficie distinguimos también esas bajas presiones al nordeste con esas líneas de inestabilidad pero sobre todo vamos a prestar atención a este pasillo de vientos de componente norte que arrastran aire frío en altura y que van a favorecer ese descenso de las temperaturas. El viernes por la tarde vamos a seguir con precipitaciones sobre todo en el extremo norte que serán en forma de nieve en la cordillera Cantábrica a partir de los 1300 metros y en el Pirineo a partir de los 1600. En la mitad sur vamos a tener ambiente más estable como decíamos con algunos intervalos de nubes medias y altas. Los grandes protagonistas van a ser por un lado el viento que van a soplar con mucha intensidad de componente noroeste en prácticamente todo el país alcanzando rachas hasta 80 kilómetros por hora en los litorales y en áreas de montaña del interior. Las otras protagonistas van a ser las temperaturas que van a bajar de forma generalizada salvo en puntos del mediterráneo las máximas bajarán de forma notable e incluso extraordinaria en puntos del interior. Se esperan máximas hasta 12 o 14 grados por debajo de las registradas el jueves. El sábado vamos a seguir con ambiente estable sobre todo en el centro y en la mitad sur mientras que las precipitaciones van a ser persistentes en el extremo norte serán en forma de nieve a partir de los 1200 metros en la cordillera Cantábrica y en el Pirineo por la mañana. Por la tarde estas precipitaciones se extenderán a más zonas ya que la inestabilidad del ambiente favorecerá la formación de nubes de evolución en áreas de montaña del interior este donde podrían llegar chubascos que podrían venir acompañados de tormenta sobre todo en la ibérica y en el interior de la comunidad valenciana. Por la tarde en el resto de zonas de la mitad sur vamos a seguir con ambiente estable y el viento que va a seguir soplando con intensidad de componente norte y noroeste fuerte en áreas de montaña y en los litorales. En cuanto a las temperaturas mañana las mínimas van a bajar ligeramente vamos a tener una madrugada fresca en puntos del norte destacamos dos grados de mínima en Valencia cuatro en Valladolid y en Soria tres en Teruel. El Hará se formarán heladas en puntos altos de los sistemas montañosos durante la madrugada sobre todo en la cordillera Cantábrica en el Pirineo la ibérica y el sistema central. En cuanto a las temperaturas máximas ya van a ser más acordes a la fecha del año después del descenso extraordinario del viernes eso sí bajarán en puntos del Mediterráneo sur debido a que allí volverá a rolar el viento cambiará otra vez y se volverá a imponer el viento de Levante. En general las temperaturas más altas van a estar nuevamente en el cuadrante suroeste en los valles donde se alcanzarán máximas cercanas a los 25 grados por ejemplo en el Guadiana y también en el Guadalquivir. Esto es todo si quieren más información sigan nuestra página web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.